Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy y como es de costumbre, les voy a enseñar a cómo pedir dinero en PayPal y cómo recibir dinero en PayPal Para hacer esto posible, les voy a explicar qué es lo que significa PayPal Es una aplicación a la cual nos permite poder enviar y recibir dinero, obviamente con la comisión del banco pero este dinero nos llega directamente hacia nuestras tarjetas o puede ser hacia la cuenta bancaria sin ningún tipo de problema Y pues bueno, con esto podemos ya decir que tenemos que literalmente tener abierta nuestra cuenta es decir, nuestro perfil, tanto correo electrónico como haber ingresado la contraseña directamente a nuestra cuenta Y pues sin más preámbulos, empezamos Estando en PayPal aquí, ciertas veces puede que nos pida nuestro reconocimiento facial Puede que otras no, pero en sí, como pueden ver, aquí tenemos la interfaz de la página principal Ahora, les voy a explicar algo, existe una opción la cual se llama PayPal.me En donde nosotros vamos a escribir un tipo link en donde van a conectar directamente al lugar donde pueden las personas pagarnos directamente Una suma de dinero acordada o pues también pueden ser como tipo donaciones En donde nosotros vamos a enviar este link a las personas y sería como pedir el dinero por medio de PayPal Y entonces, ¿cómo podemos recibirlo? Por la misma manera, ya que una vez que ya ingresen todos los datos y las acordaciones de que por qué nos enviaron el dinero Las razones en sí, pues nosotros podemos recibirlo de manera limpia Siempre y cuando pues las otras personas hayan pagado por su envío Y a nosotros nos llegaría ese dinero sin ningún tipo de problema Y es más, es muy actual ya que simplemente conecta un link hacia el pago Es decir, si la otra persona también tiene ese link, puede pagarle o así viceversa Y pues de eso se trata Entonces, ¿cómo podemos hacer eso para ver algunas características de ello? Tenemos que dirigirnos hacia nuestro navegador favorito, en este caso Safari Una vez... ¿Y cómo podemos hacer eso posible? Pues tenemos que dirigirnos hacia nuestro navegador de Safari Y para poder hacer eso posible, lo vamos a abrir Estando aquí, vamos a poner aquí la parte de Paypal Me ¿Sí? Y como podemos ver, aquí se encuentra Paypal Me Y nos da un breve rasgo de qué plataforma, de qué se trata Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Simplemente le tenemos aplastado en este link Y le vamos a dar en abrir nueva pestaña Puesto que si lo tenemos mucho tiempo aplastado Nos va a dirigir directamente hacia la aplicación Y eso no es lo que queremos Ahora bien, aquí nos sale que tenemos que crear el enlace de Paypal Me ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Cómo funciona? Es más, nos sale Podemos compartir el enlace, justo lo que ya le acabé de hablar Y podemos recibir nuestro pago rápidamente Y aquí nos explica todo uno de los pasos para poder hacer esto Ahora bien, aquí nos dice Obtenga su enlace de Paypal Me ahora mismo Porque es una manera rápida y fácil y más segura para sus amigos, familiares y clientes Los cuales envíen los pagos Ahora bien, independientemente de cada país Puede que esta región esté o permitida o bloqueada En este caso está bloqueada Pero les voy a dar un intro para que se den cuenta de cómo es Ya que no es muy difícil Como pueden ver aquí, es tal cual como esta parte Ya que va a desaparecer el nombre de la persona Y el correo al cual ustedes van a enviar Y aquí pueden hacer el tipo de monto Pues les digo que no es permitido ¿Por qué? Porque si abro aquí, me va a dirigir directamente ¿Por qué les digo que no es posible hacerlo aquí? Porque si le hago clic aquí, me va a dirigir directamente a la aplicación Y pues vamos a poder ver lo mismo que estamos aquí en este momento viendo Por eso, pues, independientemente de la región En la cual nosotros visitemos y veamos Y pues nada, si tienen alguna duda o comentario De cómo completar este proceso Escríbanmelo Y yo les estaré contestando a todos y cada uno de ustedes Eso ha sido todo por hoy Y hasta pronto